Como veis, mira, esta temporada ha jugado 56 partidas, KD de 0,53, 100% de win rate, es decir, que ha ganado el 100% de las partidas que ha jugado Deep Freeze, 58 partidas, 100% de win rate A ver, es como, ¿os acordáis vosotros gente cuando... y vaso me lo he llevado Os acordáis vosotros cuando con las emitradoras ligeras, es decir, con la, por ejemplo, la de Sofía, ¿vale? de 150 balas Se supone que le tenías que meter un compensador para reducir el retroceso, bla bla bla, no sé qué Si tú le ponías un freno de boca, tenías mejor retroceso que con las demás Un freno de boca, que supone que para armas inmatomáticas Vale, ¿qué están defendiendo la gente? Absolutamente nada, qué grande, ¿no? Todo aquí, todo el maizal para mí, qué grande Voy a quitar la escalera ¿Por qué? Pues porque prefiero que coman todo esto a que me coman aquí atrás ¿Sabéis? O sea, prefiero... Joder, encima la pongo mal, tío La pongo mal porque se ve ¡Jua! Ahora sí, bueno, igualmente, vamos ya ganando de una Esta va a ser mi sitio de campeón Vamos a ir mirando, de hecho, esto vamos a cerrar Se abre solamente una ahí, tío Ahí van los tíos Muerte de alguien en tres, dos Ya les han trazado, ¿saben qué está ahí? Sí, claro que sí Ahí tengo alarma aquí, debería sonar alarma antes de nada Están todas las cámaras perfectas, tío Toma galleta Vale, pues se ha contado, amigos Después se murió Este se va a morir Me ha quedado uno para dos Vale, el stancher y alguien más Aguanta, aguanta, amigo Vete, vete, vete Vale, boludo Pim, vale No, la class que no ayude, vaya Mira, está con el disco de gracia, eso Vágetela Qué realidad, la chica Nada, y el otro mirando Bueno, yo le voy a reforzar una mierda, te lo digo Voy a hacer las rotaciones y chuta Mira, este y este Bueno, está ahí la banda del moco Vale, aquí Vamos a poner esta arma atrás antes de que venga alguien que nos puse a tope Ah, bueno, nada, que son buenísimos Vale, se ha hecho los cinco Wow, bueno, esa bomba, ¿no? Se ha hecho los cinco, ¿qué pasa? No, me suena que a tres y cuatro, vale Cinco no, ¿no? Son todos champions Todos champiñones Y el del UBRE ese ¡Hostias! Esto es imposible El Rigolure, este, ha hecho 56 partidas Que dice, vale, no es mucho Pero es que tiene un 100% de win rate O sea, de las que están cheteando 100% O sea, 100% de win rate con 56 partidas Esto es imposible, ya te lo digo Mira, lo pongo aquí, ¿vale, gente? Y lo muestro Mira, este 56 partidas 100% de win rate KD, una puta mierda Pero esto es rarísimo Es muy raro, ¿eh? Muy raro ¿Sabéis? Es muy raro, tío Hello, hello, my friend Hello Where are you from? No me mates, tío No me mates Hello, hello Oh, from India Nice No me mates, eh Estoy bien, amigos Yo respect, respect Todos Quiero verlo, eh Es que, a ver Me ha resultado muy raro, eh 100% de win rate 56 partidas Es que ni jugadores profesionales, tío Me refiero Que no tienen un win rate tan alto, ¿sabes? Vale, no sé que está reforzado en absolutamente nada, ¿vale? A ver, a ver Kill, kill, kill Luego mejor el modo de repetición, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! Hello, my friend Thank you Vale, me han dejado al otro Vale, aquí ya sabe que no hay nadie Vamos a seguirlo Go kill, go kill ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, my friend! ¡Ay, my friend! Van en equipo, eso Tiene que ser Este y este van en equipo ¿Quién es el...? Me cago Con tus tierpes indias, la verdad Le puedo pegar un zambombazo Vale, tío Sí, lo he dicho, sí Son en tu juego, ¿vale? Van todos juntos ¡Hombre, no ni nada! No, es ok, es ok Misclic, don't worry Mira, vamos a ver a... Este, ¿este es el que tiene? ¿O es el otro? ¿Cuál era el de 100% de win rate? El río algo, ¿no? Solamente lo pongo yo aquí Que si no lo veo 100% de win rate Es el rico, el rico Es este, el 100% de win rate, ¿vale? A ver, también te digo Este puede no llevar absolutamente nada Que he visto, lo he visto El que lleva toda la mierda Tiene que ser el otro por cojones, ¿sabes? Es decir, este tío O sea, el que lleva un 100% de win rate Es este Ha ganado 56 partidas de 56 que ha hecho Está en champion Vamos a ver cómo se mueve Para que este tío Veamos si ha hackeado algo, ¿vale? ¿Es cosa mía o se la han clicado para allá? A ver, ¿qué coño? Es así raro, ¿no? O sea, la cara ahí se la ha hecho así como... Son bastantes pochos, ¿eh? ¿Y este qué hace? Vale, lo bueno es que vamos a perder Esta ¿Viste, lo he visto? Lo he dicho, tiene toda la pinta Mira, a ver Iba a señalar con el dedo O sea, el primero de YouTube Eh... Señalando con el dedo la pantalla ¡Want up! Por la cara ahí, ¿no? Toma, ahí está La verdad es que es increíble Como ha tirado el humo Y se ha puesto fuera del humo Bueno, ¿qué es? Yo Con los baiteos Vale, lo he dicho Sí, van estos dos en el equipo Sí, estos dos en el equipo El que hace trampas Al menos así Es el... El ti Bueno, es que va a 6-2, vaya Y este no Este es el que está siendo busteado Es que están todos en champion, tú Estos cuatro Actualmente Pero bueno, los descarados son estos Ay, es verdad, me afiramos... Le pego un fanbombazo Mira, me mato yo Me voy a matar y así lo veo, ¿vale? No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? ¿Con qué va? Es que me voy a matarlo, ¿para qué? Para que encima me ponga en mí una sanción Ande, por culo Y niveles son... No puedo verlos, perfecto Estaba buscando, no puedo verlos No puedo verlos A ver, bueno, hay una manera de verlos Que es, eh... Le envío la solicitud Ah, bueno, pues no puedo Porque no permite solicitud Vaya tela Y este... Eh... Wisoft Este sí, claro El otro es el máquina El otro es el máquina Vale, ahora vamos Ah, lo pongo Vale, vamos a mostrar el proceso Ahora vamos a Ubisoft Connect Vamos a ir donde estén los amigos Que ahora mismo no tengo ni idea De dónde es ¿Es aquí? Solicitudes Aquí, aquí Esos enviadas Se llama Star, ¿vale? Ya sabéis Buscáis a Star Y es el que está jugando a querer ¿Vale? Ya, así de sencillo Este, este, este Tiering No es que no me da tiempo para llegar, ¿no? No, no me da tiempo Ahí va, va Va pegando a sus regazos Me voy a dejar matar, ¿vale? Vamos a ver a mi amigo Gracias A ver este Este, este Si no, ya va por si acaso Vale, es este Y este el pan El compi Pum, 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 pum ¿Visto lo he visto? Ahí es algo típico Esto ahora mismo es algo típico Bueno, la verdad es que aquí Este tampoco tiene mucho que hacer Ya está allí la Cali, ¿no? Está Y lo mata El compañero que es grande, ¿no? Ups Toma galleta Ay, no lo he visto tampoco, tío Es un perfil verificado Tío, pero es que hoy en día El tema de los verificados Los da con las Con las chuches, ¿sabes? ¿Por qué está mirando? Y ojalá se muera ese Las O sea, con todo el perdón del mundo, ¿no? Pero ojalá se muera las En el momento no le voy a hacer nada raro, ¿eh? La verdad Aparte de pegar todas al marco Que no puedo ver No puedo ver los niveles, tío Algo no O sea, no lo he visto Literalmente hacer nada raro aquí, ¿eh? Absolutamente nada El ping Tiene 120 de ping Pero quitando eso ¿Sabes? A ver, ¿que pega absolutamente Todos los prefer que da? Vale Pero no sé Quitando estos prefer que hace Así totalmente perfectos y tal Como ha hecho antes y eso No lo he visto hacer nada diferente Ni cómo se mueven Ni nada, ¿eh? Vamos a ver el modo de repetición Ah, voy a repartar Por supuesto ¡Ah! Ah, bueno, no Este es porque ha matado al compañero Denunciamos por Esto por lo menos Lo de las trampas hoy en día Pues se fisa ¿Cuánto de cadena de win rate Tiene el til Es que no se puede ver No se puede ver Creo A ver, el tilufe Ese 1,30 de KD 1,3 Pero es que eso Entre tú y yo No dice Demasiado, o sea Dice Hostia, dice Todas las temporadas Juega 50 y pocas partidas Sin derrotas Es que eso es rarísimo, tío ¿Sabes? Mira, es que Aunque juegues Estando de premadre 5 y tal Es rarísimo Eso Yo creo que no lo he visto nunca Un 100% de win rate Digamos en Champions Dice Melo, métete al perfil de él Y mira con quién ha jugado Hay 1,5 de KD Ya, pero ¿cuántas partidas lleva? Igual No lo sé Esto Podría ser algo normal La verdad Podría ser algo normal O sea, de momento No he dicho nada Nada A ver Vale que A ver Cierto que tiene 120 de ping Entonces eso lo vamos a ver Un poco diferente Igual no hace A ver Eso Hostia Sí, sí A ver Eso realmente Es este Escritamente es así Tío, mira Voy a hacer un momento Una pausa aquí Para que lo vayamos viendo todos Este es el que Hemos podido sacarle el nombre Que es justamente El que lleva un 100% de win rate Lo podemos ver por aquí ¿Vale? Como veis Mira Esta temporada Ha jugado 56 partidas KD de 0,53 100% de win rate Es decir Que ha ganado el 100% De las partidas que ha jugado Deep freeze 58 partidas 100% de win rate Heavy metal 132 partidas 96% 90 partidas 68 Y fíjate Aquí ya el cadera Era alto Luego ya empezaba a caer El por qué No lo sé La verdad Veis Ya aquí vamos a poner Estos win rates Son algo más normales Con el tema de 2.0 ¿Vale? No se puede ver más Son more No se puede ver más He jugado con Xavi Alonso Hace cuatro días Este es el baneado ¿Verdad? Sí, este es el baneado Este también 97% de win rate Xavi Alonso 95% Este de aquí Bueno, pero este es diferente Este es el número de partidas Y aquí otro baneado Con el que ha jugado Dice es un smurfeado O va con un cheater Es que me resulta rarísimo Esto, gente Que tenga literalmente 0,5 de KD Con 56 partidas Y 100% de win rate 100% no es legal Me refiero No es algo legal ¿Vale? Vamos a dejarlo claro No es legal O sea No es posible Si tú te haréis motes juntas Con Spogit Polo Los mejores Cinco jugadores De este mayo Y no hacen eso Ya te digo yo Toma galleta Van roto Torrota Prefire Y además Lo he hecho Además van torrota juntos Estos dos Mira este Nah, lleva guajas Sí, sí Hace todo como muy Mira este Claro que sí Pum No llega Mira cómo sale Lo he dicho Si reacciona tarde Es por el pin ¿Vale? Que va con 120 Cuando la mayoría Tiene 50 o así Toma galleta Y sabes que está tirado Mira ese Mira ese como está ahí atrás Toma galleta Este claro Este claro Esto lo que he visto yo Antes he dicho Digo tío Algo rarita ahí El rigoleto este No creo que lleva absolutamente nada Es el busteado Pero qué sentido tiene No gente Qué sentido tiene Meter un 100% de win rate No sé Para llegar al champi Que si te han busteado Tío O sea Que no has matado Ni sabe Ni en el que estaba quieto Lo has pillado conmigo Tío Ahora me voy para adelante No quiero verme morir Es bastante triste Aquí ya ha muerto Aquí aquí A ver cómo ha matado este Que viene Que viene Claro que sí Claro que sí Máquina Claro que sí De casualidad Ha sabido que es un máquina No es que he visto Cómo tiraba nada Desde abajo Claro que sí No se puede haber levantado En el momento No, no Aquí yo creo que lo mata Sí, aquí lo mata Y aquí no hay nada que ver Pues Vale, ese lo hemos visto Pues nada Hacker confirmado Pero tranquilos Que según Rainbow Six Siege No hay cabida Para los tramposos En este juego Esto no es un tramposo Es un mago ¿Vale? Es un mago Es un mago pop Qué grande el tío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo